Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, creo que hay que ser honestos y decir la verdad. Hay mucho silencio, demasiado silencio, por parte de nosotros los consagrados, los que somos sacerdotes, los obispos, los cardenales. Hay un gran silencio frente a algo que pasó recientemente, que fue el sínodo de la Amazonía. Desde hace un buen tiempo, cuando se presentó el documento, el instrumento laboris, que es el borrador, el trabajo, los presupuestos iniciales para dar desarrollo al sínodo, pues estaba lleno de demasiada inconsistencia y demasiada ambigüedad en cuanto a la realidad de lo que es la evangelización de lo que es la Iglesia Católica. Cualquier persona que conozca un poco de teología y conozca un poco sobre las líneas que ha tenido la Iglesia en su evangelización, en su tarea evangelizadora durante dos mil años, puede perfectamente comparar la enseñanza magisterial de la Iglesia con lo que pretende enseñar y transmitir este documento llamado Instrumentum Laboris. Bien, pasó el sínodo de la Amazonía, salieron unas conclusiones y las conclusiones que arrojó este sínodo son verdaderamente lamentables. Y el silencio que observo por parte de nosotros, el clero, pues es un silencio muy elocuente porque estamos aquí en una situación de decir lo políticamente correcto para sustentar todo eso en un respeto humano y entonces estamos dejando de obedecer la palabra del Señor que nos dice que nosotros debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y entonces empezamos a ser ambiguos. Si no, el documento de las conclusiones del signo de la Amazonía pues presentan algunas líneas que son interesantes abordar para el trabajo del indígena. Esto se puede desarrollar de tal manera que sí, efectivamente va a ser algo bueno para esta zona de la Tierra. No, hermano, céntrese en lo que es un sínodo. Un sínodo se desarrolla, se lleva efecto, es para lograr una buena evangelización. Para mirar qué es lo que es necesario cambiar, implementar, reorientar para una buena evangelización. Y lo que salió de ese sínodo es un documento o unas conclusiones netamente ideológicas, criterios ideológicos, sociológicos, marxistas, ambientalistas, ecologistas, indigenistas y sincretistas. Entonces, punto, con un barniz cristiano, de iglesia, eclesiológico. No, ve a uno a leer ese documento y uno dice, ¿de dónde sacaron tanta verborrea que no es católica? Y es ahí donde está el silencio. Por eso traje la palabra del Señor, que es la que me puede autorizar esto que estoy diciendo, porque yo no tengo ninguna autoridad. La autoridad la tiene la palabra del Señor. El Evangelio según San Mateo capítulo 5, en su versículo 37, dice así, Digan sí, cuando es sí, y no, cuando es no. Cualquier otra cosa que se le añada viene del demonio. No podemos decir que este sí, no, que sí, que fue muy bueno en esto, que tan bonito los indígenas y que cuidaba la casa común y que el calentamiento global y que los árboles y los ecosistemas y el indígena que nos muestra prácticamente y nos puede enseñar. No, no, no. Eso es una gran mentira y una cortina de humo impresionante para quitar lo que verdaderamente da fundamento y sostén a una verdadera evangelización, que es la palabra del Señor. Punto. Entonces no podemos ser ambiguos. Este documento no es un documento cristiano católico, no. Es un documento humanista, indigenista, ecologista, sincretista. Tiene todos esos elementos. Por eso tenemos que ser claros y no ser ambiguos. ¿Sí o no? Porque cualquier cosa fuera de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Ahora, el libro de Santiago, también en su capítulo quinto, en su versículo doce, dice lo siguiente. Otro punto muy importante, hermanos, es no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni de ninguna otra forma, que tu sí sea así y su no, no. De otro modo serán reprensibles. Entonces, todas estas oportunidades que ofrece estos medios de comunicación en YouTube y tantos hermanos sacerdotes que pueden expresar algo referente a su opinión respecto a las conclusiones del signo de la Amazonía, que lo expresen, pero sin respetos humanos y sin utilizar esa realidad de lo políticamente correcto porque entienda y que hay que mirar, las cosas no son como tan así, hay que mirar las orientaciones, los matices, los barnices. No, 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 espérense un segundo. No, eso no es así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es bien claro, el Espíritu Santo no es gris, ni da matices, no, dice la verdad, no matiza nada, dice la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es luz y la luz ilumina y clarifica y quita toda ambigüedad. Por eso dice que tú sigas sí y tú no, no. Toda aquella cosa que sale de eso viene del maligno y nosotros vamos a ser reprensibles. Cuando usted vea expresiones de que sí, pero no, o que sí, pero el matiz, sí, pero hay que hacer discernimiento, no, pero tal vez, hermano, sí o no. Bueno, sí o no, vamos a mirar cómo se va a desarrollar en los próximos meses, o cómo vamos a tomar en los próximos meses ya el documento potsinodal, la exhortación potsinodal que va a realizar el romano pontífice. Están cosas muy complejas, muy complejas, muy difíciles que le vienen a la Iglesia Católica porque es prácticamente un remover toda una enseñanza de dos mil años. ¿Por qué? Porque todo se gestó y de una manera muy inteligente, utilizando a las minorías más indefensas para, por ahí, que eso se verá como percha para colgar todo un tinglado y todo un pensamiento, toda una ideología sociológica, marxista, sincretista, ambientalista, ecologista, indigenista, que no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo Jesús. Así algunos digan que sí, que es el Evangelio, pura mentira. Tenemos que decir estas cosas, tenemos que ser claros. Y desde un principio, cardenales muy iluminados, como el cardenal Brandt Müller, el cardenal Burke, el cardenal Müller, el obispo Schneider, y otros tantos, se han dicho que ese documento, ¿de dónde salió? ¿Y por qué lo elaboraron? ¿Y de esa manera? No podemos decir que esas conclusiones del signo de la Amazonía sean católicas. No, no, y yo digo no, porque hay que decir no o sí, y yo digo no. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.